Percibí que estaba abierta la meta, pero nunca pensé que había sido por eso. La inseguridad dejó a Sarit de 12 años sin poder escuchar ni comunicarse, pues mientras se transportaba en ese ITP le sacaron de la maleta el implante coclear, un par de audífonos. ¿Qué pasó, hija? Es que no encuentro los aparatos. Y yo, ¿cómo así? Es obvio porque, o sea, yo digo, es, ¿dónde lo tengo? Y automáticamente digo, mami, es que yo los eché en el bolsillo. Mariana relata que su hija se percató del hurto al llegar al colegio y desde entonces ha estado bastante afectada y aislada de varias actividades cotidianas. La persona que haya hecho eso, ¿por qué? ¿Por qué no lo devuelvo? O sea, yo no, como yo siempre le he dicho a todo el mundo, yo no voy a ponerme brava ni voy a ir a demandarlo. Explica que los audífonos que se robaron solo le sirven a Sarit y la dejaron maniatada. Mira, pero ahí no escucha, porque este dispositivo va adaptado a la cabecita de mi precioso, ¿sí ves? Donde mi amor hermoso, bien, bien puestecito. Eso. ¿Sí ves? Donde es como un Bluetooth, está conectado a un solo celebrito. El implante está evaluado en 50 millones de pesos y no sabe qué hacer para conseguir uno nuevo y ayudar a Sarit a continuar con su vida. Si de pronto me ayudaran con la EPS, si que supieran que realmente mi hija los necesita, es que de verdad, si ella no los vuelve a obtener, me tocaría sacarle al colegio. Incluso la comunidad educativa se solidarizó con Sarit y repartió carteles con la esperanza de que el ladrón pueda regresar los audífonos. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!